...y todo, y son un muero de la calle... ...veslo, ahora ya empieza el circo... ...aquí ha corrió, José su esposo corrió con Rogelio Pango, de copiloto... ...y hubo dos, aquí se nos actuó, un tapar de... ...mira, ya tenemos un ataque... ...pero cómo puede ser el tamburro? ...pero cómo pudo ser el tamburro de... ...pero...